¡Hola Cuberos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Mi nombre es MaizeCubes y el día de hoy estamos en un nuevo video aquí en tu canal favorito de Cubos. Y bueno, el día de hoy venimos con un nuevo video después de casi un mes inactivos y lamento bastante si no he subido nada. Pero he estado un poco desinspirado, con pocas ganas de subir, grabar y pues hacer videos a este canal. Sí, la verdad, las cosas como son, pero no importa, dejemos los lamentos de lado y vamos a ver un nuevo paquete aquí disponible. Que pues como podemos ver en la calidad del paquete pues viene en mal estado y pues estoy un poco preocupado amigos porque no sé cómo vengan los cubos. Bueno, vamos a abrir, vamos a abrirlo rápido porque la verdad es que no quiero ir con muchos rodeos y vamos a ver qué onda. Vamos a abrirlo rápido. Ya te digo que no, ya les digo que no, no este... No tengo mucha expectativa con este paquete porque no son cubos nuevos, ya son cubos que llevaban tiempo, pero los compré el día de mi cumpleaños porque uno estaba en descuento y el otro pues... Lo había pedido en diciembre, no me llegó, lo vuelvo a pedir otra vez, atrasó un mes el paquete y prácticamente como que... Sí, estaba un poco inseguro de que iba a llegar y hasta hice publicaciones en un grupo de Facebook donde decía que este paquete ya está tardando mucho. Bueno, aquí vamos a ver el paquete con mejor... Y bueno, así vamos a dejar de lado esta caja. Bueno, vamos a ver qué cubos son. Un tampo y este cubo de aquí que tiene una caja blanca como el cubo ese de la marca AJ que... Y esto de aquí es un Moyu Tanko que lo vamos a ver rápido y la verdad no hay mucho que decir al respecto. Y es un cubo bastante antiguo, bastante viejo que lo compré porque estaba en descuento, me costó solo 3 dólares, eso sí. Y es una ganga, es una ganga, lo considero factible porque, digo, este cubo ya llevaba tiempo en el mercado y pues hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la típica bolsa de... típico plástico que teje el cubo y lo vamos a desempaquetar. Uy, creo que sí están bien encintados. Bueno, vamos a usar el cuchillo para... Eso. Sí, un nuevo cubo de Moyu. La verdad es que hacía falta para... Tener un 2x2 de velocidad, ¿no? Ya es un cubo viejo, ya está desactualizado, ya lo sé. Pero por el precio que tenía, pues la verdad es que sí fue una ganga, ¿sí? Te estoy sincero. Bueno, aquí tenemos las instrucciones del Moyu Tanko. Wow, están muy simplificadas al parecer. Esto de aquí atrás es... Creo que son los modelos que existen de este cubo, al parecer. Creo que están las instrucciones. Pues está chido, está chido, aunque todo está en chino. No lo sé, bueno. Vamos a ver rápido este cubo. Bueno, la primera impresión es que, pues... Para hacer un cubo desactualizado de 3 dólares no está tan mal. De hecho, está muy bien. De hecho, vamos a ver el corte de esquinas. Wow. Wow, 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 wow. Miren ese corte, amigos. Miren, miren, miren. Uf. El corte inverso, pues nada. No, ya ese ya es un poco difícil. Bueno. Oh, sí llega, sí llega, eh. Sí llega. Una tercera parte, al parecer. Sí llega, eh. Me dejó sin palabras este puzzle, eh. Está muy, 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 muy bueno, eh. A pesar de estar desactualizado, ya les digo que está muy bueno el cubo, eh. No, no lo niego. Está muy, muy bueno. Wow. Me encanta, me encanta. La verdad, está increíble, wow. Miren. Vamos a hacer una resolución rápida. A ver, vamos a ver. Vamos aquí a poner la blanca. Ahora todo está aquí amarillo. Ahora hay que hacer una permutación tipo T. Espero que me haya salido. Ok, y aquí una Y. Bueno, creo que con este cubo voy a aprender el método Ortega. Eh, creo que sí lo voy a necesitar. Curiosamente aquí, a diferencia de otros 2x2 como este de aquí. Aquí tenemos los tornillos en todas las caras, ¿no? No sé si llegan a verlo aquí. Aquí, miren. Aquí, por ejemplo. Miren, wow. En cambio aquí, pues, miren, aquí, si no lo notan, aquí no hay tornillo. Aquí está todo azul. Aquí sí hay tornillo. De hecho, sí lo pueden notar. Hay tornillo. Uy, no se ve muy bien. Aquí está el tornillo. Aquí también hay tornillo. Aquí también. Aquí parece que no. Aquí tampoco. Y aquí sí, entonces, a comparación de este 2x2, aquí hay tornillo en todas las caras y aquí no. Aquí parece que este es un 2x2 de baja gama, de gama media-baja, parecer. Y ahora bien también este puzzle, pero no tanto como este. La verdad. Bueno. Pues vamos a dejar de lado este 2x2 y vamos a ver este otro puzzle de aquí que lo había pedido hace como 5 meses atrás, en diciembre. Quería que me llegara en febrero. Lo pedí sin track y no me llegó y pues ahora me llega, pero no estoy muy seguro si está en buen estado. Primero que nada, no me gusta que llegue en esta caja así. Vamos a ver de qué se trata. Oh, amigos. Llega con un plástico protector. Wow. Bueno, no sé para qué. Y amigos míos, esto, esto es un puzzle que ya tenía tiempo de querer tener en mi colección. Y al fin ya lo tengo. Es el QJ UFO. Aunque los stickers están de mala calidad, no están bien puestos. Están mal pegados, al parecer. Sí, al parecer no están tan bien pegados. Vamos a probar este puzzle. Uy, gira muy mal. Ya parece que es un puzzle viejo. No están en estas cajas, no están tan mal. Ok. Sí, aquí está el logo de QJ. Ya había tenido tres o tres puzzles así. Bueno. No sé si se escucha la fricción, pero parece como que una fricción de impresora 3D. Ahora vamos a hacer el patrón alternado. A ver cómo queda. Y creo que queda así. Ok. Está bien, está bien. Vamos a ver. A ver. No lo voy a deshacer ahorita. De hecho, quiero checar lo de los stickers. Están muy mal puestos. No sé qué le pasó. O sea, por qué están así todos mal pegados. No sé. Sí, como que si les dieras, después ya saqué el cuchillo y los vas a hacer así. No sé. Pero no. No. Este. Los stickers, miren. Algunos. Mira, esto está muy mal colocado. Está muy mal pegado. No me gusta. Mira. Si lo iluminas, se ven ahí los bordes ahí. De los despegados y los pegaditos. No. No me gusta mucho. Va a ser un poco incómodo de resolver, al parecer. Bueno. Lo vamos a deshacer un poquito. No hay mucho que decir al respecto de este cubo. Es un 3x3 modificado. Es básicamente otra modificación del cubo de Rurik+. No. Nada especial. Eso sí. Yo creo que lo voy a lubricar. Lo voy a tensionar un poco. Le voy a terminar quizás a mejorar. Un poco los stickers. Ya quizás compro un nuevo set. Este. Lo vaya a renovar. Voy a ver eso. Sí. Sí. Puedo verlo con LH stickers para que me ayude con este puzzle. Para que. Le pongan unos nuevos pegatinas. Pero. Si no. Pues ya. Lo voy a dejar así. Yo creo que. Pero no sé. No me gusta mucho. Como. Como vinieron los stickers. Vinieron muy. 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 No me gustó mucho. No. Fiera muy bien. Entonces le voy a dar una pequeña resolución después. Pero. Pues lo voy a dejar así. Esto está junto. Esto parece que no tiene orientación. A ver. Le voy a cambiar la orientación. A ver. Qué. Qué sucede. No. No tiene orientación estas piezas. De aquí. No tienen orientación. Son aristas planas al parecer. En fin. Así lo vamos a dejar. Es un puzzle. Muy bonito. Qué pena. Que llegara en esta caja. No. No llegó en la típica caja de QJ. Y llegaran con stickers. Pues mal puestos. Mal. Mal colocados. No sé por qué pusieron así los stickers. Pero en fin. Yo. No puedo recriminar eso. Vamos a deshacer también este puzzle. Nada más para despedir este video ya. Pues le voy a dedicar más solts a este puzzle. Me encantó. Está. Está muy bonito. Quizás lo voy a magnetizar. No sé. Aprender a resolver con Ortega este puzzle. Pero en fin. Eso vendría a ser todo por hoy amiguitos. Espero les haya gustado este video. Será así. Denle me gusta. Compártanlo con más usuarios. Y sobre todo suscríbanse a este canal. Suscríbanse. Denle apoyo a estos videos. Que yo creo que es lo que más merece este canal. Un poco de apoyo. Un poco de gente que lo quiera ver. Pero en fin. Eso vendría a ser todo por hoy. Adiós.